Está en línea Camilo Tiscornia, es licenciado en Economía y director de CIT Asesores. Camilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Darío de Larcos de Ecomedios te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que te dejó la presentación de mi ley, por un lado, y los números que aparecieron o fueron distribuidos por el gobierno desde el Ministerio de Economía después, básicamente, ¿no? Mirá, yo creo que de la presentación del presidente, creo que hay como dos grandes hilos conductores. Primero, una explicación conceptual que él hizo acerca del impacto del desequilibrio fiscal permanente de la Argentina en la performance económica del país a lo largo de la historia, que me parece que es sumamente acertada. Y la segunda, que tiene que ver con este nuevo mecanismo para tratar de pensar el presupuesto, en donde la idea es ajustar el gasto a los recursos que se crea que el Estado va a poder conseguir durante un determinado ejercicio económico, que es un cambio bastante importante respecto de cómo esto se venía haciendo habitualmente. Así que me parece que estas son las dos señales más relevantes, sobre todo la segunda, que habla o trata de generar un cambio pensando a futuro en cómo manejar las finanzas públicas. Y luego están los números que se difundieron, que, bueno, obviamente son motivos de discusión, sin duda. Camilo, ¿qué opinás respecto de la inflación? Más allá de que gran parte del discurso del presidente giró en torno al déficit cero, también el pedido a las provincias para que ajusten, es una cifra que ya de movida, yo lo advertí cuando opinaba sobre esta cuestión, que parecía raro porque 60.000 millones de dólares es poquitito menos que todo el presupuesto de todas las provincias de la Argentina. Pero bueno, que después se aclaró y el propio José Luis Esper dijo que el ajuste que debieran hacer las provincias en algunos casos, bueno, llegaría a no más de 20.000 millones de dólares. Pero más allá de eso, ¿qué opinás de la inflación? ¿Es cumplible la pauta que promete el presupuesto? Luce muy ambicioso, honestamente. Yo creo que, personalmente, le doy mucho más valor a la presentación del presidente y al tema del mecanismo este que a los números concretos del presupuesto. Ya el mismo gobierno, a través de algunos funcionarios, aclaró que estas previsiones fueron hechas alrededor del mes de junio, con lo cual requerirían ser actualizadas. Entonces, yo no me quedaría tanto en el detalle de los números, que aparte, si uno ve la historia de lo que han sido los números que se han presentado para los presupuestos, jamás han sido una referencia muy clara de lo que terminó pasando. Para mí es mucho más importante el aspecto conceptual de lo que propone el presidente que los números en concreto. Ajá. ¿En cuánto depende la economía de la Argentina de lo que se pueda llegar a acordar con el Fondo Monetario Internacional o de lo que se genere para cumplir con los compromisos contraídos, que el año que viene tiene muchos vencimientos? Sí. Yo, personalmente, soy de la idea de que al Fondo Monetario habría que recurrir, en todo caso, para tratar de conseguir financiamiento para los vencimientos. O sea, para tratar, en todo caso, de renovar los vencimientos. Pero, en principio, creo que habría que tratar de resolver los problemas sin tener que pedir más plata al Fondo Monetario. Porque, decís, Camilo, no es en todo caso, está bien, prestamista de última instancia, pero el que mejor tasa le puede ofrecer a la Argentina. ¿Quién le puede prestar a la Argentina hoy? Sí. Si eso fuera un sustituto de otra deuda, sí, pero no tomaría nueva deuda con el Fondo Monetario en términos netos. O sea, si de alguna forma se puede conseguir financiamiento del fondo para reemplazar otra deuda que es más cara, en principio creo que puede ser. Siempre sabemos que el fondo viene con condicionamientos, ¿no? Y eso, después, políticamente es difícil de vender. Claro. Pero yo creo que hay que tratar de evitar tomar deuda nueva. Y cuando muchas veces se piensa en tomar deuda con el fondo es con la idea de levantar el cepo. Y yo creo que a veces los que plantean eso no tienen del todo claro o no explicitan ciertos aspectos. Porque si la idea es tomar deuda con el fondo para abrir el cepo y entregar esos dólares por la salida de capitales que eventualmente podría haber, después va a venir la crítica de que se tomó deuda con el fondo para financiar la salida de capitales. Entonces, ¿realmente tiene sentido ir a tomar deuda con el fondo para eso? Yo creo que no. Por lo que se ve el cepo hasta fines de 2025, no creo que se levante, ¿no? No sé si me animaría a firmar que hasta fin del 2025. Me parece que no hay un cronograma y ni siquiera el gobierno tiene claro cuando lo haría. Me parece que el gobierno lo va a hacer esto en función de si ve las circunstancias son adecuadas. O sea, si puede hacerse antes, se hará antes y si no, tal vez sea más tarde. Realmente creo que en este momento me parece que es un tipo de apuesta el decir cuándo se puede abrir el cepo. No hay ninguna información concreta. ¿Te enrolás entre los que dicen que el cepo hay que levantarlo ya para que la economía argentina crezca o entre los más conservadores que dicen que sin tener los dólares necesarios para evitar una corrida, el cepo hay que mantenerlo? Tal vez estoy en una posición intermedia. Yo creo que la actividad económica puede recuperarse con el cepo. Digamos, no vas a poder crecer indefinidamente con el cepo, pero salir de una recesión y que la economía pueda mínimamente moverse a un ritmo razonable en un contexto en donde las expectativas puedan ser buenas, creo que es posible sin que sea necesario levantar el cepo. Creo que obviamente lo que tendrías que tener es hacer las cosas lo suficientemente bien para que la brecha se mantenga mínimamente acotada. Obviamente cuando la brecha se te dispara, como el año pasado, al 100, 200%, claramente no van a dar la actividad económica. Pero dentro de un cierto rango creo que se puede hacer. Ahora, postergar indefinidamente la apertura del cepo yo creo que no. Yo creo que en algún momento hay que correr el riesgo de abrirlo. Bueno, el timing habrá que encontrarlo, pero creo que tampoco puede demorar indefinidamente esa decisión. Camilo, ¿qué pensás de aquellos que dicen que va a ser muy difícil perforar la inflación del 4%? Que ya cuando se empieza a ver estos niveles, inclusive de la inflación núcleo, por decirlo de alguna manera, que ya no va a ser tan sencillo bajarla como ha ocurrido, por ejemplo, desde diciembre, que fue 25.6% la inflación, ahora el 4%. Sí, lógicamente es mucho más fácil, creo yo, el camino desde la inflación del 20 y pico al nivel que estamos ahora que seguir bajando cada vez más, porque aquí hay que tener en cuenta que el gobierno con la política que está haciendo de movimiento del dólar oficial al 2%, en un país como la Argentina, que no solamente es que fabrica acero, sino un profesor particular está viendo el dólar para poner sus precios, evidentemente si el dólar oficial se mueve al 2%, es muy difícil que la inflación baje mucho de eso. Estamos en torno al 4%, obviamente el camino hacia el 2% es más complicado, porque aparte tenés que corregir todavía precios que están atrasados. Entonces, lógicamente seguir bajando es cada vez más difícil. Camilo, Luis Tarulo es mi nombre, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, voy justamente a lo que mencionaste recién, al dólar, y vuelvo a la frase de Caputo de semanas atrás cuando dice van a tener que vender dólares para pagar los impuestos, y la gente, bueno, está haciendo eso en este momento, pero también ve que es el dólar brú el que realmente rige al común de la gente, estas fluctuaciones que está casi 1.300, ahora está 1.240, 1.215 estuvo hoy en algún momento, ¿a qué obedecen en realidad? ¿Son operaciones de mercado? ¿Es la operación del gobierno para mantenerlo en eso y vincularlo a la inflación, como decías recién? No sé, vos sos el experto, te lo pregunto. Bueno, el gobierno no puede intervenir directamente en el blu, porque es un mercado negro, o sea, ahí, digamos, la intervención oficial explícita no puede estar. En todo caso, si la hay, que esto forma parte de un anuncio que hizo el gobierno, es en el que se llama el dólar MEP y el contado con liquidación. Ahí sí, el gobierno, a partir del mes de julio, anunció que en principio iba a empezar a intervenir, pero tampoco fue muy claro en el mecanismo de intervención, tampoco queda del todo claro los montos que se destinan a intervenir esos mercados, pero yo diría que por ahora, por lo que uno podría sacar de algunas estadísticas, es un monto bastante acotado lo que han usado para intervenir. El resto, obviamente, es fluctuación por especulación, influyen las tasas de interés, influye en este momento en particular el tema del blanqueo, que el pago se pueda hacer en peso, entonces ahí hay un movimiento que también contiene las brechas, sin duda. Camilo, gracias por este contacto, muy amable. Por favor, hasta luego. Que sigas bien. Camilo Tiscornia, licenciado en Economía y director de CIT Asesores.